Mi nombre es Paula Kamm y mi función dentro de la película es la de asistente de dirección. He estado trabajando, ayudando al director Franca Pilla en todo lo que necesitara, además también un mano a mano con mi compañero Manu Serra, que he estado ahí ayudándole a todo lo que necesitara también y también he hecho algunas labores de producción cuando han necesitado ayuda. Las diferentes reuniones y numerosas reuniones que hemos tenido con el director, ver las escenas, planificarlas, estar atentos que con el Storyboard todo salga en condiciones y en fin, ayudando un poquito y que todo saliera como queríamos que saliera. Y ayudando en las labores de producción he estado echándole una manita a tanto Enrique, como a David, como a Javi, que cuando lo han necesitado y han estado un poquito más agobiados porque todos sabemos que la producción es complicada, pues hemos estado allí como buenos compañeros para arrimar el hombro en las escenas un poquito más labriosas. La motivación que me ha dado meterme en este proyecto porque ya que he estudiado Comunicación Audiovisual, por casualidades de la vida, conocí al director y me ofreció trabajar aquí y no me lo dudé, lo dudé dos veces. Y ahora tengo cada vez más claro que me quiero dedicar al cine. Pues mis escenas favoritas hay varias, pero una de ellas fue cuando estábamos grabando la ópera y ya cuando las actrices llevaban esos trajes maravillosos que llevaban, tenían el coro detrás, que la verdad que Montesco se ha portado con nosotros genial y cuando yo ya vi todo el escenario montado se me pusieron los pelos de punta. Fue una de mis escenas favoritas y luego otra escena que me encantó fue también cuando fuimos al Castillo de la Águila de Benalmádena, que cuando llegué y vi aquel escenario tan maravilloso que nos permitieron, donde nos permitieron rodar, me di cuenta que esa escena iba a ser una de las grandes escenas de la película. Bueno, así como contando alguna anécdota, una muy graciosa, bueno graciosa y dura, fue que el día del rodaje de la ópera tuvimos un problemilla con el aire acondicionado y pasamos un calor infernal y tuve que estar abanicando, actor por actor, actriz por actriz, para que no se estropeara el maquillaje, porque además los trajes que son de terciopelo, de manga larga, en fin, trajes bastante grandes, pero se queda como una anécdota del rodaje y el resultado mereció la pena. Pasamos un poquito de miedo cuando estábamos planificando el rodaje de las escenas de Benalmádena Costa, la que hicimos en el exterior, ya que era una carretera bastante transitada, pero cuando llegamos allí vimos los efectivos de policía que teníamos y la ayuda que nos brindó la policía de Benalmádena, nos dimos cuenta que la cosa iba a ir bastante rodada y que iba a ser bastante fácil. A las hijas de Danao la definiría como un proyecto que empezó siendo nada y que ha terminado siendo una maravilla, siendo una auténtica maravilla. ¡Suscríbete al canal!